Venís, lo tenés al Colón Me encanta venir, escuchar la sinfónica, el ballet también ¿Te llegó después del rock la música clásica? Ahí, como medio juntito, viste Una cultura sinfónica John Lord tocaba mucho Beethoven en el órgano Y bueno, me empecé a escuchar y me volví loco Por ejemplo, el día que descubriste Vivaldi Cuando empecé a escucharlo no es que fue inmediato Sí Paganini, viste Las escalas menores de Paganini a mí me generaba terror, viste O bajo ¿Viste? Es como que está viniendo la muerte a buscarnos Viste, como vos venís acá y la música requiere la atención completa tuya Si no, no lo vas a disfrutar Hablando del Colón, notas que nunca escuchaste Las podés escuchar ahora